Bueno, está Dani Blitas en exteriores, hola Daniel. Muchísimas gracias, vamos a tratar, ya terminó la misa, con la gente que llegó aquí a la parroquia Itatí, vamos a ir un poquito. Señora, ¿cómo le va? ¿Hace cuánto tiempo estamos en directo para LT7 y Radio Corriente? ¿Por qué están expeditos? ¿Hace cuánto que creen? Sí, hace mucho ya. ¿Por qué? ¿Los sucedió algo? Le pedimos por favor a él la justicia divina y nos cumple. Que cumple. Salud, trabajo. Todo, todo, todo. Gracias a Dios. Le pedí tanto por mi nieto que deje esa droga, dejó. Sí, dejó. Sí, sí, sí. Le pedí tanto, de todo corazón, que dejó. Usted, bueno, es del barrio, no le voy a preguntar la edad porque está una señorita. Ay, 81 años. Qué grande, porque le podemos llegar todo de la edad a usted. Entonces, ¿siempre participa? Sí, 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 sí. Yo tengo fe a San Espedito, a Santa Rita, a todos mis santos. ¿Y va a participar ahora de la procesión? No, no, hija, no, porque soy enferma y me hace mal la caminata. ¿Sin nombre? Montiel. Rosa Montiel. Esa, Marcela. Será. Bueno, aquí, gracias. Aquí está, este, bueno, señora quería saludar, decía, ¿a quién le quiere saludar a ustedes? Quería saludar al señor Martín Varela, Teresita, y a todos. Un equipo de noticias también. Ah, bueno. Estoy muy emocionada. Igual estoy yo, ¿eh? La Teresita, la más linda. Todo para mí, me cumplió siempre, siempre, siempre. ¿Y siempre, que siempre estuvo, digamos? El primer momento que le conocí, él está para mí y para mi familia siempre. Ha pedido una, eh, de salud, de salud, de fortaleza, y de unión familiar siempre, siempre. ¿Quién viene en la zona? En la zona, en la zona. Silvia. Gracias, ¿eh? No, por favor. Esto te pone a la gente aquí, eh, muchísima gente que, este, Cristina, que se ha acercado, gente grande, gente... A ver, sigamos hablando, si... Vamos a seguir hablando con la gente. Si tienen ganas, a ver qué van a pedir, agradecer. A ver, señor, disculpe, venga un poquito, señor. Usted tiene una imagen muy, mire la imagen, que, ahí vamos a ver, va a salir a la tele. Hace mucho de San Espedito, ¿y por qué? Sí, soy de San Espedito porque, bueno, me hizo muchos favores, yo tuve momentos malos en la vida, y él me sacó de adelante. Esta imagen, ¿de dónde lo trajo? ¿Acá? Según dice que la tradición es que a uno se lo regale, y me lo regaló mi cuñada. Ah, sí. Y seguimos todos los años, le festejamos, le traemos a misa, y le hacemos humildemente lo que... El santo de las causas perdidas es imposible. Sí, es imposible, exactamente. Sí, ya estoy en un momento en mi vida muy duro, sí crítico, y... De todo, en realidad, de todo, un poco, y bueno, pude salir adelante gracias a él, y por eso todo en agradecimiento a él. ¿Cómo es más allá del día de hoy a San Espedito? ¿Es diario el, qué sé yo, prender una vela, de rezarlo, de pedirlo? Sí, es diario, es diario. En el momento que yo salgo a trabajar, salgo en nombre de él, le saludo, le pido que me proteja, y así diariamente. Bien, ¿y siempre participa de...? Sí, aquí, aquí, sí, porque aquí está la imagen de él de San Espedito, y bueno, digo, la casualidad que vivo acá en la zona también, así... Bien, ¿tu nombre? Daniel. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Daniel, este... Bueno, de nada... Ahí está... Hay mucha devoción, mucha fe, te digo. ¿La hermana? Ah, bueno, me está sirviendo de camarógrafo acá, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo le va? Buen día, me voy a correr un poquito acá, ¿su nombre? Sí, la hermana, es la hermana. Bueno, San Espedito, ¿por qué? Yo todos los años vengo para... Pero yo no veo que yo vengo a la misa, traigo mi oración, y por todo lo que nos pasa. Claro, la gente, hoy más que nunca, y la gente se emociona porque veo los testimonios. Testimonios, todo lo que nos está pasando, todo... Yo siempre rezo por usted, por lo que le pasó. Bueno, muchas gracias. Sí, siempre, eso que le digo a mi hermana. A él, señores, se recalificaron el día de que... Gracias, ¿eh? Te quiero mucho. Te alegro, yo también. ¿De acá cerca? ¿Cómo es tu nombre? Chela. ¿De acá cerca del barco? Sí, acá a la vuelta, en ese patio grande, cuando me quería venir a visitar. Bueno, gracias. Desde la otra cuadra, estoy en el patio grande. Gracias, ¿eh? Bueno, ya conseguí para tomar mate unos días. Gracias, ¿eh? Ahora más con el grite. Gracias. Yo qué bueno desprecio eso, ¿eh? Grite, te invitaron a tomar... Te invitaron a tomar... Cuando quieras venir a visitarme... Me invitaron a tomar mate que nunca, en todo el trayecto que hago, que siempre le doy a laburo temprano, este, primera vez que... Alguien te invita a su casa. Dijo, ¿podés venir a mi casa a tomar? Son muy quejosos, por eso ahorita no te invitan. Conversar y tomar mate. Yo te invito a tomar mate. Igual que... De todas maneras, un mate y... Unos lindos pomelos que hay en mi casa. ¡Me, vamos! ¡Vení bien, Brite! ¡Qué grande la ciudad! Con los cuamini que somos, que nos gripamos siempre... ¿Verdad? 22.45. Sí, por esto tengo la otra cuadra. Gracias. Gracias. Vas a ir a buscar los pomelos. Le hace bien a buscar los pomelos. Si hace chipar, vámonos a ver. Seguimos. Vamos a ingresar porque vamos a mostrar la imagen. Vamos a ir... Agradecemos que conseguimos cámara. ¿Quién te está haciendo de cámara? Un colega, un amigo. Ahora lo vamos a hacer. Gracias, ¿eh? Porque vamos a ingresar por acá. Esta es la imagen. ¿Cómo le va? Aquí vamos a mostrar la imagen. La gente está restando. Está... Señor, disculpe. Siempre son expeditos. Hace mucho tiempo que cree. Siempre vengo. Siempre vengo. Siempre mi convivio. ¿Qué le ha pedido? Le pedí por la paz en el mundo. La paz en nuestro corazón. Y sobre todo por un niño, mi sobrino, Rascalito, que hoy en Buenos Aires le hacen una... Resonancia magnética. Porque tiene un... Este... Un nódulo acá en la cabecita a la izquierda. Ah, mire, usted. Todo va a salir bien. Sí. De nuevo me ha sonado. Sí. Y también estoy pidiendo por los niños sanos y enfermos. Y por el buen Jesús que siempre nos siga bendiciendo con la luz del Espíritu Santo. Y en este día especial, para todos los hermanos, que buen Jesús les bendiga y la Virgen los cuide. ¿Se da su nombre? ¿Se da su nombre? Raúl. Gracias. Gracias. Es increíble los testimonios. Los testimonios que, digamos, nos cuenta la gente. Acá lo saludamos a la señora. Disculpe, estamos en directo. ¿Cómo andó usted? ¿Bien? Bien, sí. Bien. Gracias por atenderme. Hace mucho que... Sí, porque mi hija. Mi hija falleció hace un año, hace 11 meses. Y era ella la que tiene ahí su gruta. Y tiene San Espedito grande. Y hoy le van a traer... La hija, la mayor, le va a traer. Le va a traer porque yo conseguí con ellos hablándole. Porque perdieron la fe ellas, las chicas, mis nietas. ¿Por qué usted que es? ¿Tiene años? ¿Por qué? ¿Por qué pierde la fe? ¿Por qué? Porque falleció la mamá. Falleció la mamá. Ella era la dueña de San Espedito. Y bueno, pero ahora están retomando la fe otra vez de vuelta. Entonces le van a traer a San Espedito hoy acá. Y yo le traigo el mío. Le traigo el suyo. Disculpe, la veo bien. ¿Cuántos años? 77. ¿Su nombre? Rosa Verón. Gracias. Radio Corrientes. Y Canal 13. Y ahí está Raúl. Me sirve de cámara. Lo veo muy emocionado. Sí. Bastante. Yo no termino de llorar, señor. Mi hija va a ser dos años, el 8 de mayo. Le extraño mucho. Yo cumplí 82 años, señor. Y ella me estaba haciendo una fiesta a los 80. Y yo hace dos años. Le extrañamos los dos solos. Sí. Así es, señor. Llega a proteger. Muchas gracias, gracias. Bueno, ahí está. Gracias. Qué barba los testimonios. Aquí. Estamos dentro de la parroquia. Gracias a Raúl que está sirviendo de cámara. Pero bueno, gracias al padre también. Que ya hablamos. No sé si quieren hablar otra cosa con el padre. Son las nueve, Dani. Gracias. Y la verdad que son muy emotivos los testimonios. Me perdí el horario. No, no. Pero bueno, escuchar porque uno dice, ¿por qué la gente sigue yendo? ¿Por qué la gente lleva su imagen? Y bueno, y es devota en este caso, San Expedito, uno de los santos que más seguidores tiene. Y ahí escuchábamos las historias, ¿no? Gente que va a pedir porque está atravesando algún ser querido, un proceso de enfermedad. Personas que tras la pérdida de alguien también encuentran poco de consuelo. Gente que va a agradecer, como ese otro señor que tenía la imagen grande en la entrada que dijo, a mí me hizo muchos favores. Así que bueno, los testimonios después de haber terminado la primera de las misas del día de hoy. A las 10 creo que. A las 10. A las 10. A la 10 de la otra. A la 10 de la segunda. Y luego a la tarde. 18 horas y ve la procesión a las 17. Y a las 18 horas otra misa y a las 20 sería el cierre. Gracias, Dani. Abrazo. Hacemos la pausa, señores. Hoy hablamos de que los senadores nacionales se duplicaron la dieta. Queremos preguntarte qué opinás sobre este tema.